Por trampa, por trampa. Bravo, que te gusta la música. Y le comento aquí al colega, al colega Javier, que hoy tenemos una reunión a las 19 horas en la Asociación de Autores y Compositores del Paraguay, APA. Tenemos una reunión en base a esto que salió un... ¿Puedo hablar? Sí, claro. Salió un... se presentó un proyecto de ley que lo aprobaron así sin leer seguramente los señores diputados. Justamente yo hablé hoy con un amigo mío, diputado, y me dijo, ¿se anda ahí cuál? ¿Ve anda a ese? Y se me dijo. Entonces estamos ahora abocados a cambiar... ¿Pero cuál es el contenido, Jorge? El contenido. Y son unos 14 artículos. ¿Qué quiere decir eso, Javier? Sí. No, hay una cosa totalmente absurda. Que fueron... Los diputados que apoyaron esto fueron Artemio Barrios y Clemente Barrios. Yo tengo entendido que dijeron, ¿esto va a salir plata del Estado? No, entonces aprobamos. En tabla sin leer y sin nada y sin analizar. Y yo tengo gente, me parece que son diputados bastante criteriosos que hayan votado un disparate de esto, que no es, si no entran a leer ustedes, no es una ley de protección al artista, sino que es una ley de restricción. De restricción y de exclusión al artista. ¿Sabes qué es lo que más duele? O sea, el señor Castro no podría trabajar. En estos momentos no puede. Por eso no es problema, gracias a Dios yo tengo mi trabajo fuera. Pero a mí lo que más me duele y lo que más me ofende es que quieran sectarizar y decir, hacer un poco de menos, en este artículo 11, creo, 12, quieren hacer de menos a los músicos empíricos. Y claro, no se puede hacer eso. Y todas esas cosas... Hay que tener título, dice. Exactamente. Hay que tener diploma de... Te voy a leer acá. Te voy a leer acá. Todos no pueden estudiar. No, todos tienen la suerte, la posibilidad de salir, incluso afuera como yo he salido a estudiar, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Acá en el artículo 12 dice, los músicos que estén en actividad como integrantes de conjuntos folclóricos, orquestas y bandas populares o solistas de canto o instrumento, podrán obtener el carné profesional mediante la constancia expedida por la Asociación de Músicos del Paraguay. Y en el artículo 13 dice, dentro de un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de la presente ley, los músicos deberán munirse de ese carné profesional para el ejercicio de la profesión. Vencido dicho plazo, no se podrá hacerlo sin dicho documento. Es decir, no pueden actuar en ningún lado. Hay que asociarse. Y el local que te contrata a Benicio Martínez, por ejemplo, o que me contrata a mí o quien sea, si me contrata y yo no tengo carné, lo multan. Lo multan. Y al artista también. Y al artista también. Entonces, esto es totalmente... Es anticonstitucional lo que presentaron, pero se nota, ¿sabe qué pasa? Lo peor de todo esto es que esto se hizo, todo esto se hizo ya en el 85 y fue rechazado en el 92. Y ahora, de repente, aparece ahí. ¿Y quién me había comentado que... Algo me había comentado fuera de cámara, Javier, sobre el presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay. Esto con buena onda, con buena onda. Si alguien nos puede acercar acá por alguna vía, de repente, el currículum del señor César Burián Alarcón. Porque yo entro en Google... Si vos notabas en Google, no existís. Entonces, en Google aparece de dos maneras el señor Burián Alarcón. En la primera, que dice que la Cámara de Diputados, que después le otorgó, no sé si me acuerdo en qué año, le otorgó una pensión graciable de 800 mil guaraníes. Y después, como era poco y estaba enfermo, le subieron la pensión graciable de 800 mil guaraníes a dos millones y medio. Eso es lo único que aparece en Google. Entonces, quisiéramos saber un poquito de los antecedentes profesionales, ¿verdad? Este señor, te comento que está hace 15 años ocupando la silla de presidente y no ha hecho absolutamente nada. Y yo salí al paso ahora sencillamente porque cuando empecé a protestar por la avenida y digo que, dicho sea de paso, me parecía un absurdo total traer a un grupo internacional a gastar un millón de dólares para poder festejar, o mejor dicho, cerrar los festejos del vicentenario, me pareció totalmente absurdo. Otra cosa absurda más que hizo la señora Margarita Morselli, dicho sea de paso. Cuando salía a protestar, no salió ningún presidente de los músicos paraguayos a decir, apoyamos esta moción o apoyamos la protesta que está haciendo Jorge Castro o también Adrián Barreto, se sumó. Y bueno, hicimos un concierto el 29 de diciembre pasado frente al Cabildo como señal de protesta. Todos los músicos que nos fueron contratados, músicos paraguayos con carreras que no fueron contratados porque no había plata. Y le pagan, gastan un millón de dólares para traer al Ildivo. Entonces, cuando yo dije, bueno, señores, aquí hay que hacer una asociación de músicos. Y cuál fue mi sorpresa, ¿sabes que hay una asociación de músicos? ¿De dónde estaba este buen señor? En vez de salir a protestar en nombre de los músicos paraguayos y hacer algo, ¿no? Bueno, hoy se van a reunir Jorge. Una cosita, una de las cosas que pide es el artista, cualquier persona que vaya a cantar o contratado en algún lugar, a un restaurante, a un casamiento, lo que sea, tiene que pagar el 5% de lo que le pagan el 5% de la asociación. Sería bueno saber qué van a hacer con tanta plata, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Qué ricos seríamos todos los músicos si esos 5% se pagaran... ¿De la invierta? No, que pagaran Ganser Rosas, que pagaran Shakira, que pagaran todo lo que viene a llevarse millones de dólares. Luis Miguel. Y vienen a llevarse millones de dólares y vienen a llevarse. Que pagan los 5%, a ver si... A ver si... ¿Cómo estamos, no? Claro. Si me permitís... La casa de los músicos... Una cosita más. La casa de la asociación de músicos me contaron que está empeñado en 22 millones de guaraníes. Dios mío. Es una vergüenza total. Entonces, todo esto, yo quiero salir al paso y quiero apoyar, quiero aportar algo por mis colegas músicos. Bueno, hoy la reunión, ¿dónde? ¿De cierran? Hoy, a las 19 horas, en la asociación de actores y compositores del Paraguay. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí para apoyar. Hay que estar ahí. Y le digo yo a los músicos, sí, tenemos que nosotros, los paraguayos, aprender a defender nuestros derechos. Así mismo. Porque es hielo en mitad. No quieren hablar. Y yo entiendo. Y yo digo, yo voy a hablar por la gente que no puede hablar porque tienen miedo de que no le contraten y que estén marcado. Exacto. Pero esa etapa ni ya es superada. El 89 para adelante, creo. Bueno. Yo quería hablar con un poquito de conocimiento de causa. Y muchos de acá, hace cinco años cuando empezábamos esta aventura tan linda, hablábamos que no nos organizábamos los exjugadores. Y algunos mueren muy mal, olvidados. y entonces empezó un trabajo de hormiguita porque es así. A veces la falta de organización, juntos somos muchos. Y así empezó y formamos nuestra, ustedes nos asociamos a la INCOP, es una cooperativa, ya se retiene, Olimpia la de pasar en la casa de Félix Arambrut tiene 120, Luque con Oscar López y después nos vamos a juntar y podemos ser hasta 5 mil socios en la cooperativa de futbolistas. Fíjate en la fuerza que vamos a tener y ya está, cumplimos un año, empezamos a gatear, es cierto, pero pasa un poquito por ahí. Y yo te digo, el otro día, 200 leyendas, vos estuviste presente, 3, 4 meses de sacrificio para traer en el cabildo a todas las glorias del fútbol y lo hemos logrado por eso. Bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo. Toda la historia del fútbol paraguayo presente ahí. No es por nada, pero para todos los que hicieron pactibles eso. Sí. Y las organizaciones, hay que ir, los músicos tienen que, yo también voy a ir, yo también canto. Pero te ganó el romerito. Bueno, qué...